Hace tiempo ya, estás dentro de mí, me das pataditas, ¿quieres salir? Mami, déjame darte un consejo maternal, la vida aquí fuera no es fenomenal, no hay nada especial. Mami, no quiero vivir una vida y nada junto a ti. Mami, quiero a veces estar triste y otras veces no, quiero ver la pantalla de mi televisor y de mi ordenador personal. Mami, quiero a veces estar triste y otras veces no, quiero ver la pantalla de mi televisor. La vida es difícil de soportar, hay hambre y enfermedad, hay que trabajar, en invierno y en verano, hay que trabajar, hay que trabajar sin parar. Mami, yo me quiero drogar, jugar entre las llaves y un conejito en café. Mami, yo me quiero drogar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Mami, yo me quiero drogar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Mami, yo me quiero drogar, hay que trabajar, hay que trabajar. Mami, yo me quiero drogar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar.